¡Necesito llegar a la cabeza de huella y largo! ...con un port para PC, valga la redundancia, que añade algunas mejoras y que nos permite disfrutar de la aventura de Alloy en nuestros ordenadores. Como pasó con el análisis de Death Stranding y como suele ocurrir con otros ports de juegos de consola para PC, en este análisis vamos a centrarnos en aspectos técnicos del juego, por lo que si queréis saber más del título a nivel de jugabilidad o de la historia de la trama, os invitamos a que veáis nuestro videoanálisis original de Horizon Zero Dawn para PlayStation 4. Para comenzar con este videoanálisis, deciros que para grabar este video y para probar el juego, he utilizado un ordenador con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7-7700K, un ordenador con 16 GB de RAM DDR4 y unidad de almacenamiento SSD. Tanto Windows 10 como los drivers de NVIDIA estaban actualizados a su última versión. Además, el gameplay que estáis viendo en pantalla lo he capturado a 1440p con una configuración gráfica entre alto y ultra y un FOB de 90. Sin más dilación, ahora sí, entro a contaros lo que me ha parecido esta versión para PC de Horizon Zero Dawn. El juego tiene una buena base de opciones gráficas con la que podemos personalizar la experiencia, aunque os vamos a hablar aquí simplemente de la que más llama la atención, entre comillas, que es FPS de rendimiento adaptable, que está cada vez más presente en distintos juegos y que nos permite ajustar la frecuencia de refresco para que el juego modifique la resolución de forma dinámica, y así alcanzar una tasa de imágenes por segundo que coincida con la frecuencia deseada. Además, dentro del abanico de opciones gráficas que nos ofrece Horizon Zero Dawn, también contamos con cuatro configuraciones gráficas preestablecidas, ultra, priorizar calidad, original y priorizar rendimiento. Dejando esto a un lado, Horizon Zero Dawn se ve mejor que nunca gracias a esta conversión para PC en la que vemos mejoras en las texturas, el sombreado, los reflejos, se añade soporte para monitores ultra anchos y, por supuesto, contamos con tasa limitada de FPS para poder jugar con mayor suavidad que nunca al título, algo que se agradece desde el momento en el que agarramos el teclado y el ratón o el mando por primera vez. Apuntando a los controles podremos disfrutar del juego en mando, como es completamente lógico ya que viene de PlayStation 4, y además cuenta con una adaptación al teclado y ratón bastante acertada e intuitiva, siendo bastante cómodo de manejar con estos dos periféricos y contando con un muy buen sistema de apuntado con nuestro ratón, recogiendo todos los movimientos sin ningún problema de forma suave, natural y pulida. Si hablamos del rendimiento de Horizon Zero Dawn, aquí nos encontramos con luces y sombras, comenzando por una compilación de shaders que se produce la primera vez que ejecutamos el juego y que toma unos 15 minutos de tiempo para completarse. El problema de esta compilación no es el tiempo que tenemos que esperar para disfrutar del juego, sino que puso nuestro procesador Intel Core i7-7700K al límite, con un 99,1% de uso por parte de la aplicación que paralizó casi por completo nuestro ordenador durante ese tiempo. Más allá de ese detalle, no hemos tenido problemas para jugar a Horizon Zero Dawn a más de 60 FPS en Ultra y a 1080p, pero nos ha sido imposible jugar en Ultra a 4K, y de hecho, para llegar a los 60 FPS a 4K hemos tenido que bajar la configuración gráfica del juego casi al mínimo. También hay que decir que casi nadie juega en PC a 4K y que de hecho, la resolución más utilizada para jugar, según las encuestas de hardware y software de Steam, sigue siendo 1080p. Aunque se nos ha hecho un poco extraño jugar a Death Stranding a 4K y 75 FPS en Ultra, teniendo en cuenta que es un juego más nuevo y que utiliza exactamente el mismo motor que Horizon. También hay que decir en defensa una vez más de Horizon Zero Dawn, que en el juego de Guerrilla Games se ven muchos más elementos en pantalla, pero aún así el rendimiento a 4K tendría que ser mejor, al menos bajo el punto de vista del que os está hablando ahora mismo. Durante los próximos segundos, este gameplay vais a ver en pantalla una completa tabla en la que podéis ver los diferentes resultados que hemos sostenido en el benchmark que se incluye en el propio juego, realizando pruebas entre resoluciones, 1080p, 1440p y 4K, y con sus cuatro configuraciones gráficas predeterminadas. Si queréis verlo con más detenimiento, podéis pausar el vídeo y chequear perfectamente ese gráfico que hemos preparado para vosotros. En cuanto a la estabilidad de la tasa de frames, a 1080p durante toda la partida ha sido bastante estable, a excepción de los momentos de lluvia en los que bajaba algunos FPS, o cuando accedíamos a nuevas zonas en las que veíamos algunas caídas más pronunciadas. En resoluciones superiores sí hemos encontrado más bailes de imágenes por segundo en todo momento, con caídas más agresivas en nuevas zonas o en ciudades muy pobladas. Estas caídas en estas resoluciones han sido algo molestas en algunas ocasiones, y esperemos que se mejoren en futuros parches. Para dejaros con las conclusiones de este videoanálisis de Horizon Zero Dawn, el juego de Guerrilla Games sigue siendo un título muy especial y cautivador, que estamos seguros de que va a gustar a todos los amantes de los títulos de mundo abierto, y de los universos de ciencia ficción como este. Eso sí, la adaptación a ordenadores se queda claramente por detrás de Death Stranding, y aún tienen que pulir ciertos aspectos del juego, sobre todo a nivel de rendimiento y de estabilidad de los FPS. Sin más, comentaros qué os parece, cómo se ve Horizon Zero Dawn en PC, y ya sabéis, si os ha gustado el video, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevo contenido en nuestro canal, y ya sabéis, a disfrutar del verano o del invierno en algunos sitios, y a jugar sin parar amigos. Un saludo, chao chao. Un saludo, chao. Un saludo, chao.